Hay muchísimas personas que se merecen una paliza o que las maten y todo el mundo lo piensa, pero no se atreven, ¿qué pasa luego? Que no hay cojones, no hay cojones. Claro que sí, para ser como ellos o peor, ¿no? Vamos a ser los más malos de todos. Qué grandes héroes, chaval, somos los más malos. Vamos a ser los héroes del mal. Los héroes del mal, me encanta. ¡Ari, escupe eso! ¡Ari, escupe eso! ¡Que se van los héroes del mal! ¡Ari, escupe eso!